Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar la bienvenida a un personaje que no tuve la oportunidad de mostrarles antes y se trata de Hans de Frozen, como ustedes saben lo conseguí a través de los cofres legendarios junto con Sven tuve mucha suerte, sí lo sé, eran los dos personajes de Frozen que me faltaban y bueno, aparecieron de golpe en nuestro parque cuando los recibí y ahora ya los subí un poquito de nivel y bueno, ahora me acordé para mostrarles la bienvenida, ver la animación, todos juntos y bueno, vamos ya mismo a eso. Acá estoy en mis personajes y como ven acá tengo pronto a Hans para darle una nueva bienvenida vamos a subirlo una vez más de nivel y vamos a recibirlo, ahí llega a nuestro parque todo como muy glamour, como muy... él es muy coqueto, entonces nos mira así como raro bueno, ahí alcanzó el nivel 3, está pronto acá en nuestro parque y puedo cumplir ahora más misiones, tenía una misión trancada que dice envía a Hans a buscar secretos en el Palacio de Hielo precisaba subirlo a este nivel para poder jugar esta misión, así que ahora voy a poder entonces bueno, como siempre les digo, suban a los personajes de nivel porque a veces o tenemos alguna misión trancada que precisamos subirlo de nivel o simplemente lo subimos de nivel y de repente nos aparecen nuevas misiones entonces bueno, así es como seguimos avanzando en la historia vamos a volver a los personajes, a ver qué nos pide Hans para volver a subirlo de nivel para llegar al nivel 4 precisamos como requisito 10 copos de nieve, 5 espada corta y 5 sombreros de oreja de Hans, además de 5.650 de magia que bueno, eso ya lo tengo yo en este momento y simplemente en 35 minutos ya lo puedo subir al cuarto nivel pero bueno, todavía me faltan un montón de cosas así que todavía no Hans por acá tengo este personaje en mi parque vamos a ver cómo se ve de cerca ahí lo tenemos emprolijándose un poco y bueno, esas son las misiones que puedo cumplir con Hans en nivel 3 bueno, eso ha sido todo por este video fue súper cortito pero no quería quedarme sin mostrarles la animación de Hans porque sé que a muchos les gusta entrar a estos videos y ver la animación de bienvenida bueno, ahora sí voy a aprovechar para mandarle algunos saluditos que me quedaron pendientes un beso a Luz Tela Soto a Tiziano Uloa un saludo especial para Ibai Fuertes para Fer, otro saludo también para Jenny Cardenas y un beso para Puffy un saludo especial para todos ustedes y por supuesto para todos los que nos dejan comentarios bueno, espero que se suscriban al canal lo compartan y le den me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chau!